Manzanilla Vamos Manzanilla Rezo de la mañana Manzanilla Rezo de la mañana Manzanilla Pa' curar el alma Y despertar rojo El corazón Manzanilla 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 Rezo de la mañana Para los que sufren por un amor de fotografía, arrugada, carta y teléfono Que mis palabras construyan puentes que traigan a todos los esposos y esposas a sus casas Para los que no conocen su sangre, los que olvidaron nombre de mis abuelos Que mis poemas canten la historia vieja a un ritmo contagioso Que la manzanilla crezca, que la manzanilla crezca, que la manzanilla crezca en todos los jardines y parques Que la manzanilla crezca, que la manzanilla crezca, que la manzanilla crezca en todos los jardines y parques Manzanilla, rezo de la mañana, manzanilla, rezo de la mañana Manzanilla, 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 rezo de la mañana Para el que no encuentra trabajo y recorre las calles leyendo letreros Que mis palabras abran todas las puertas Para el que acumula dinero en los bancos, pero no acumula bloques de madera con sus hijos Para los que están presos y escriben carta tras carta sin recibir respuesta Para el hijo que no regrese, la hija que se puede, la madre que espera y espera Que la manzanilla crezca, que la manzanilla crezca, que la manzanilla crezca en todos los jardines y parques Que la manzanilla crezca, que la manzanilla crezca en todos los jardines y parques Manzanilla, rezo de la mañana, manzanilla, rezo de la mañana Bob Sanders on guitar ¡Vamos! 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 Para el inmigrante cruzando el desierto Que mis palabras llenen cantaros de agua fresca Y para el que cruza el río Que mis palabras floten como botes motorizados Para los desorientados, locos, enlunados, que Dios nos dé vida Para los idealistas que sigan soñando, los izquierdistas que sigan luchando Para el que no sabe llorar, para el que se le olvidó como rezar Para el que le llama lo oculto, para el que le tienen miedo sus sexos Y para los híbridos mestizos y mezclados ¡Vamos! 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 Que la manzanilla crezca, que la manzanilla crezca, que la manzanilla crezca en todos los jardines y parques. Que la manzanilla crezca, que la manzanilla crezca, que la manzanilla crezca en todos los jardines y parques. Manzanilla, rezo de la mañana. 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 Manzanilla, manzanilla, manzanilla. Pa' curar el alma y despertar rojo el corazón. Manzanilla, rezo de la mañana. ¡Gracias!